Buenos días, José Ángel. Pues mira, en sí se va a llegar a lo que se definió desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? O sea, como tú bien lo señalas, pues no era conveniente tumbar toda la obra, una obra que desde el principio hubo corrupción y demás. Nosotros como universitarios pues habíamos propuesto a través del observatorio, en donde somos la parte técnica científica, pues de que se buscara una opción en donde no se hiciera un trasvase León, que fue lo que se consiguió y lo más importante, porque es una cuenca, como bien lo señalas, pues que tiene problemas hidráulicos, o sea, es deficitario. Por tal motivo, pues el agua no ajusta para todos, no ajusta para Jalisco, no ajusta para León. Y bajo ese concepto, pues el criterio fue que hicieran unas obras complementarias para proteger a las poblaciones, en donde también la universidad desde un punto social y de visión, pues se dijo que nunca sería bueno que se inundara ningún pueblo ni se desplazara. Y que aún parece que se está logrando. El otro punto es que para tener la seguridad de la población, pues lo que había inicialmente propuesto la Comisión Nacional del Agua, de hacer un sistema de compuestas automáticos con sistema satelital y que los pobladores tuvieran en sus celulares la información a tiempo, pues también tenía muchas fallas, porque la mayoría de la gente ahí no tiene celular, en primer lugar, otro que no llega la señal, entonces había una serie de incongruencias. Por tal motivo se hizo una propuesta, lo que manejamos por ahí en un programa de Ruta 44, en donde se dice la propuesta de que se hiciera un vertedero colateral, como si fuera un túnel del desvío, de acuerdo a las curvas de nivel para evitar la inundación de los pueblos, que según parece, en eso se está acordando. El gobernador del estado siempre se cerró y siempre hizo una serie de propuestas diciendo que la presa la quería a 105 y si era a 105, pues no quería nada. Al final, pues ahora resulta de que la propuesta que se hizo a través del observatorio de la Oaxaca de Guadalajara, llegó a lo mismo, a que no se tienen que inundar los pueblos, no se hace el trasvase y demás. Entonces, pues ahorita estamos en eso, hay que ver los acuerdos que se van a firmar, las condiciones y cómo se van a manejar las conclusiones de este tipo de proyectos. Maestro Gómez Reina, bueno, hace unos momentos inclusive presentábamos a quienes amablemente nos acompañan a través de la señal de Canal 44. La información respecto a lo dado a conocer ayer por el gobernador de las redes sociales respecto a acuerdos que existen también y alternativas para que el agua sea traída a la zona metropolitana de Guadalajara. Hablaba de un acueducto para que el agua, en lugar de que se vaya... El agua de la presa El Zapotillo, en lugar de que corra por el río Verde hacia el purgatorio, pues sea a través de ese sistema de conducción conectándolo a la presa El Salto, la red Calderón y de esta manera llegar así al área metropolitana de Guadalajara. ¿Su opinión acerca de este acueducto? Sí, mira, nosotros lo habíamos propuesto y no ahorita. Este es un proyecto que existe desde hace 30 años. Para traer agua a Guadalajara en el proyecto de la zurda, pues consistía en hacer dos, tres presas y de estas presas, pues hacer una derivación directa a la ciudad de Guadalajara, específicamente a las huertas, a una planta de tratamiento que está en el Tlaquepaque. Entonces, el punto era de que se construyó la presa del Salto y luego ya se había construido la presa de Calderón y esta otra pequeña presa que se llama La Red. Entonces, aquí ya nos estamos recibiendo de la presa de Calderón agua directamente por gravedad, por el sifón invertido que se encuentra aquí en la barranca de Oblatos, que viene de la presa de Calderón, que se encuentra en el municipio, pues se ha pegado a Tepatitlán, antes de Tepatitlán. Está en el municipio de Zapotlanejo. Y entonces, el sistema de la presa que estamos hablando ahorita, que viene siendo el santo, pues se construyó, pero nunca se había utilizado. Inclusive se empezó a utilizar hace poco para darle dos metros públicos a la ciudad de Tepatitlán. Pero es una parte del sistema hídrico para traer agua a Guadalajara. Por tal motivo, los excedentes de la presa de Capotillo y de ahí la presa de lo que conocemos como La Red, que pasaría a través de la presa de El Santo, se interconectarían a la presa de Calderón y te ahorras una gran cantidad de infraestructura. Ahora, llevarla a donde ellos hablan de la presa derivadora. Eso es una aberración, ¿verdad? Porque hay que llevar el agua abajo, o sea, aguas abajo, y luego después bombearla otra vez a la ciudad de Guadalajara. Si ya tenemos un sistema que por gravedad llega el agua a Guadalajara, que es la presa, o sea, Calderón y el acueducto con un sismón invertido en la barranca, pues no tiene caso bajarla y luego volverla a bombear. O sea, no se justifica lo que viene siendo el proyecto de esta planta, esta presa derivadora. Del purgatorio. Del purgatorio. Sí, todo el purgatorio. Eso sería una aberración total eso. Pero hay muchos intereses en que se haga el purgatorio, ¿verdad? O sea... Aquí, sin embargo, perdón que le interrumpa, por lo menos el gobierno estatal ya dice descartarían para traer este líquido vía el purgatorio. ¿Cuál tendría que ser el destino del purgatorio en específico? No, pues ya no tendría razón de ser. O sea, el purgatorio, aunque hubieran hecho los tanques en la parte superior, y todo eso no tiene caso, porque son... Estás hablando de 9 mil millones de pesos para hacer este proyecto, y este proyecto no te va a beneficiar absolutamente nada, si el agua te va a llegar por gravedad. Si ya tienes... Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo el agua la tengo en la presa Elías Chávez, cerca de Tepatitlán, y ya tengo toda la infraestructura desde ahí hasta Tlaquepaque, por gravedad, sin nada de bombeo, ¿qué razón tiene que esa agua que viene por el río Verde la deje llegar al purgatorio y luego la vuelva a bombear a la ciudad de Guadalajara? Entonces, sí es lo más factible este acueducto que se menciona. Sí, sí, es este acueducto. Ahora ahí ya va a haber otro tipo de intereses, y los intereses vienen siendo de la ciudad de Tepatitlán, de que de ahí se va a suostir la ciudad de Tepatitlán, y ahora esa obra del salto estaba designada inicialmente para la obra de Guadalajara, o sea, para Tadáguas de Guadalajara. Y ese proyecto, pues también lo presentamos hace bastante tiempo en el observatorio, nomás pues que el señor gobernador tenía oídos sordos, y ahora dice pues que su equipo técnico propuso ese sistema, y ese sistema, si analizamos el proyecto La Surra Calderón antes de que se hiciera aquella obra fallida de acá en la barranca de Oblatos durante años que se estuvo peleando, pues la presa subió, subió hasta hacer el purgatorio, o sea, desde la base de Huentitlán fue subiendo, o sea, son aberraciones, y se está poniendo ahora pues de que el proyecto, y no, no es un proyecto, hay información desde hace 30 años de ese proyecto, ya te lo digo. Doctor Gómez Reina, se habla de que, bueno, el zapotillo estaría aportando tres metros cúbicos de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, que en conjunto con algunos otros que tienen que ver con esta red del Salto Calderón, podrían garantizar al menos viabilidad de líquido a la zona metropolitana de Guadalajara para los próximos 12 años. ¿Suficiente? Hay un punto básico, ¿verdad? Pues la gente que hace cuentas alegres. Hay que recordar que nadie tiene la proyección de decir exactamente cuánta agua va a tener, cuánta va a llover en la que cualquiera cuenta, cualquier cuenca, ya sea la parte de los Santos o lo que viene siendo toda la cuenca de la Machapala. Entonces, es decir, y hacer cuentas alegres, pues es una, pues son quimeras, ¿verdad? Nosotros tenemos que definir perfectamente bien cuál es la cantidad de agua, porque es decir, va de tres metros, ¿quién se asegura tres metros? Pues hemos observado a través del tiempo con estudios hidrológicos pues de que la cuenca es muy errante, baja y sube, y esta cuenca, la que estoy hablando de los Santos, pues también le da agua Zacatecas, le da aguas calientes y la parte de Jalisco. Entonces, el hablar de que hay agua para todos, pues no. Y el hablar de eso, pues es una, es un pronóstico, o sea, es una proyección que se hace y pues yo puedo hacer cuentas muy alegres. Nosotros lo hemos visto cuántas veces se dijo, no, pues el agua de Chaparra ya no va a tener problemas de niveles y cada día se presentaban o cada determinado tiempo. Entonces, los sistemas hídricos o hidráulicos son muy cíclicos, o sea, las lluvias son muy cíclicas. No tenemos más agua que lo que llueve, pero esa lluvia una parte sin filtrar y son los acuíferos y los acuíferos la mayoría están abatidos, o sea, tienen una sobreexplotación. Mientras mayor cantidad de gente, mientras mayor cantidad de uso del agua y hacia urbano o comercial o agrícola, pues automáticamente esto impacta sobre los niveles que vamos a tener y vamos a manejar. Lo que sí es importante y básico es un buen manejo y una buena operación de las plantas, de las cuencas, de las presas, etc. Voy a ponerte el caso de que la presa Elías Chávez o la presa Calderón como la conocen la gente, pues por un mal manejo ya tuvimos una crisis aquí en Guadalajara de agua y se decía que no había agua, no agua se había, lo que pasa era un mal manejo y una mala operación. Entonces, para poder hacer nosotros una proyección, voy a ponerte un caso en muchos países europeos en los cuales estuve por ahí participando, primero determinan cuánta agua llovió, cuánta agua se infiltró, cuánta agua se evaporó y cuánta agua tienen en las presas y sobre eso hacen la proyección del gasto, o sea, la cantidad de agua que se puede otorgar a tal o cual usuario y aquí no, aquí primero los consejos de cuenca primero se la distribuyen y luego esperan el periodo de lluvias y luego dicen que no alcanzó porque fue errático. Primero vamos viendo cuánta agua tenemos y cómo le vamos a hacer para mantener esta agua bien distribuida, ¿verdad? Doctor Gamerreina, hablando brevemente de la calidad del agua que aporta el río Verde, ¿en qué condiciones se encuentra? Mira, ahí tenemos macrofitas principalmente, o sea, ahí tenemos contaminación principalmente agropecuaria y algo, estamos hablando de algunas granjas, estamos hablando también de lo que es es el sistema de abono del agua, insecticidas y demás. Entonces, un ejemplo en lo que viene siendo el proceso agropecuario, pues lo que viene siendo las medicinas, los insecticidas, o sea, los antibióticos y demás, las hormonas, y en el otro caso, pues todo lo que se utiliza en la agricultura, ¿verdad? Que pueden ser los abonos como nitrógenos, potasios, etcétera, que estos, cuando tienes tú un exceso de ellos, pues generas una colmatación, o sea, generas que haya una mayor distribución de los microorganismos que se pueden encontrar en el agua, puedes encontrar aguas que tengan gran cantidad de algas o microbiota, o sea, pequeños seres vivos dentro del agua. Y del otro caso, pues cuando tienes insecticidas, hormonas y demás, pues ya tienes otro tipo de contaminantes. Pero esa agua, pues podríamos decir que es un 90% más limpia que lo que viene siendo el río Santiago. Ese es un dato interesante. Doctor Gómez Reina, muchas gracias por acompañarnos. seguimos en comunicación. Gusto en saludarte, Ángel.